Música Nosotros salimos desde muy temprano de la ciudad de Bogotá, nos demora 3 a 4 horas, llegamos al casco urbano del municipio, tomamos un carrito de estos como artesanales, un jifado que otros llamarían, nos toma una hora aproximadamente, llegar hasta alguna de las veredas, la carretera está destapada. El carro salta todo el tiempo, se suben los niños, es la ruta de todas las personas que van a sus labores, en las fincas, en sus hogares. Bueno, mi nombre es Gina Huauque, asesora para todos los temas comunitarios del Grupo Territorial Cundinamarca Boyacá. Mira, Villotá se vio seriamente afectado por el conflicto armado, con la llegada y presencia de las FARC desde 1970, con los frentes 42 y 22. Posteriormente, hasta 1997, llegan las autodefensas, con el bloque de Cundinamarca y también el Casanare, y las confrontaciones ocasionan a cualquier cantidad de hechos victimizantes, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores. Música Lo que nosotros intentamos hacer fue crear una estrategia que involucra a distintos grupos poblacionales, en especial niños, niñas, adolescentes y jóvenes, cuyo objetivo era el fortalecimiento de aspectos de convivencia, perdón y reconciliación, y adicionalmente, en articulación con la institucionalidad local, todo lo que tiene que ver con acciones de prevención de reclutamiento. Música Nos dimos cuenta que si nuestra población es combatiente, está recibiendo todo un proceso de atención psicosocial. Pero en primera instancia nos dimos cuenta que la familia era la base para nosotros poder anclar ese proceso a la legalidad. Y cuando empezamos a trabajar con las familias, nos dimos cuenta que los niños necesitaban también un acompañamiento o una intervención para que no repitieran esa historia que sus papás de algún momento vivieron. Yo soy mi pasado y soy mi ayer Música Mi nombre es Eunice Cristina Esquivia, yo soy coordinadora de un grupo territorial de la Agencia de Reincorporación y Normalización Cundinamarca, Boyacá. Muchachos, siempre lo sino peor en el enero de la equidad. No, sí, ¿y yo? Pues sí. La estrategia incorpora a San Gabriel, Liberia, Bajo Palmar, Brasil, El Piñal y todo lo que tiene que ver con casco urbano. ¿Qué? La idea, chicos, es que ustedes puedan expresarse. Lo que hacemos es una serie de actividades de sensibilización, donde se les enseña a ellos la manera de resolver sus conflictos de forma pacífica, fortalecer la convivencia. El día que llegaron y estaban haciendo grupos de teatro, canto, baile y yo me quise meter a canto. Hoy tan solo soy ese amanecer y los ojos que te agarran a hacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Cantan, bailan los ritmos que a ellos les gustan, desde bachata, salsa choque, una cantidad de ritmos bastante chéveres que ellos los motivan además. Digamos, al principio éramos un desastre, eso no hacíamos media, pero ya poco a poco íbamos como buscando la solución a eso y ya íbamos mirando el camino y todos lo hacíamos y sin problemas. ¿Quién nos ha encontrado? ¿Quién nos ha quedado? Ellas vinieron a integrarnos a nosotros porque por ejemplo yo casi con los de mi salón no me hablaba, casi siempre con los mismos dos, tres y ahora sí. Al tomar estudiantes de cada grado básico y nos integremos más y nos volvamos como todos, nos volvamos uno. Hoy evalúe que realmente la agencia ha logrado conectarse con el colegio, o sea hay una generación de confianza. En este territorio hay una profesional que se llama Diana Osorio, que es quien atiende a la población en proceso de reintegración activa y bueno también culminada, pero además también está una profesional de la Ruta Especial de Justicia y Paz, que también maneja la Ruta Regular, que es Daneisi Camacho. Daneisi nos colabora con todo el fortalecimiento que tiene que ver específicamente con el componente de Justicia y Paz, que está incluido en la ruta en la tercera fase de reconciliación. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Se llama Paula Cuervo, Paula nos colabora con todos los temas artísticos y culturales. Yo soy jona de oro y un simple Moisés. Ella canta muy lindo, es súper expresiva y tiene un contacto muy chévere con los jóvenes de los colegios. Pero estamos hablando de una persona que no es ARN, que es simplemente una voluntaria, una chica joven con entusiasmo, con ganas de aportar, y que se conecta con ellos desde su juventud y su talento en el arte, para nosotros fue grandioso. Quiero llevar mi música por todo lado, que la gente sea un ejemplo ahora para estos niños, porque me ha encantado estar en este tipo de actividades y quiero seguir haciéndolo. Soy el desamparo del corazón, de aquel que pelea y no tiene voz, soy la mano que no te quiere ayudar. ¿Y qué canción es esa? Somos uno. Es una canción que pues le llega al alma, al que lo entiende, al que se mete en ese papel, hace entender que todos somos una misma persona, que podemos luchar. Necesitan ser escuchados para que ellos puedan alzar su voz y digan cómo quieren construir este nuevo país. Cuando digamos que usted es mi vecino y pone la música a todo volumen y yo estoy durmiendo. Es tener, por ejemplo, diferencias con otras personas. No lo sé. Entonces usted va a hacerme reclamo y yo le peleo, armamos un conflicto entre juntos. No quererse para nada, o sea, se ven y es pelea de una. Me ha matado, son terribles. Enfrentamientos entre los grupos armados. Eso significaba la acera cada rato. Cuando llegamos, sí, habían sentimientos encontrados. Llegaron nuestras profesoras, las personas que lideran con nosotros un proyecto, pero vinieron con una visita. ¿Sí? ¿Quién será? Es una persona en proceso de reintegración especial de justicia y paz. Esta persona se llama Eduard Cobos. Los mutilados y los que perdieron hasta las ganas de vivir nos duelen intensamente en el alma. En su antigua procedencia, como miembro de la SEXAUC, tenía como alias Diego Vecino. Yo soy uno de los excomandantes de las extintas autodefensas Unidas de Colombia. Yo estuve privado de la libertad durante nueve años y dos meses. Y durante todo ese tiempo fueron muchos. Las horas, los días de reflexión y de preguntarme siempre por qué equivoqué tanto el camino. Y por qué miles de hombres que estuvieron bajo mi mando infringieron tanto daño a comunidades enteras. Y qué estábamos haciendo que no impedimos eso. No hablo solo de mí cuando digo que soy. La intención de él era que compartiera su experiencia de vida, su historia de vida, lo que él había vivido. Que inicialmente se reclutó. Qué factores lo llevaron a involucrarse en un grupo armado ilegal. Tal vez algunos de ustedes o muchos de ustedes son hijos de la guerra. Hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Y que además existía una dinámica de perdón y reconciliación con ellos. Y que los estudiantes sobre todo pudieran hacerle preguntas. ¿De qué es lo que más se ha arrepentido? Yo estoy absolutamente arrepentido de que mi decisión equivocada no solamente hubiera interrumpido mi proyecto de vida y el de mi familia. Sino que hombres bajo mi mando hubieran interrumpido el proyecto de vida y hubieran hecho tanto daño a cientos de familias. Ellos estaban preparados pero aún así es difícil y tensionante el momento. ¿Qué sintió al estar en la cárcel? Allá quienes compartieron manteles con usted, brillan por su ausencia. Tú lo ves y de hecho no creerías que esté en ese pasado. Allá esos cientos de amigos quedaron atrás. Y la compañía, la de la familia, es la única, la única que queda. Ellos tenían los ojos muy ansiosos, con ganas de preguntar, pero también con mucho miedo. ¿Qué fue lo más duro que le tocó hacer mientras que estaba en el grupo armado ilegal? Indudablemente dijo cuando se ordena y se es consciente de que una acción de la organización bajo el mando va a arrebatarle la vida a otro colombiano, a otro hermano. Arreglar lo que se dañó, ¿no? Pues cuando se daña, se puede volver a enmendar. Uy no, esa palabra ya es muy fuerte. Perdón. Es duro perdonar a personas que la han embarrado. No es fácil pedir perdón cuando se reconoce que se hizo tanto daño. Siento una enorme responsabilidad por el daño causado a todos los pobladores y comunidades de Biotá. Les pido de manera humilde y de manera sincera, perdón. Perdón por tanto daño causado. Perdón por lo que pudieron haber hecho mejor y no hicieron. Perdón por haberles arrebatado del seno de sus hogares, las víctimas directas e indirectas, del accionar de las extintas autodefensas. La reacción de él fue inexplicable. Porque, como te digo, él está acostumbrado a hacerlo con la víctima directa, pero no con niños. Es ejercicio simbólico de pedirles perdón a sus padres, a sus abuelos. Mi respuesta sería, no fui víctima, pero mi familia sí fue víctima. Y poniéndome en los zapatos de ellos. Esa es complicada. Representando aquí a muchas familias, yo sí lo perdono. Todos quedamos sorprendidos. Creo que será muy difícil que ellos acepten o reciban su perdón. Pero, conociendo la sinceridad como lo dijo, tal vez los lleguen a aceptar. Se le hace un nudo en la garganta que no le permite ni pasar saliva. Y bienvenido de nuevo a la comunidad. Ese niño fue muy valiente. Porque además rompió el hielo. Ninguno de sus compañeros está acostumbrado a ejercicios de perdón. A mí me emocionó, la verdad. Y sé que a muchos de los niños pequeños también. Es como si me hubiera quitado parte de ese peso tan grande que se lleva siempre. Reconciliación. Pues cuando, digamos, hay problemas entre juntos y entonces, ahí sí hablamos. Que ya se han arrepentido de lo que hicieron. Algo justo, algo... pues algo con la verdad. Y solucionamos nuestros problemas y ya llegamos a ganar Reconciliación. Estoy súper atento. Yo siempre he dicho que para romper el ciclo de violencia que queda de un conflicto armado es supremamente necesario trabajar en todos esos municipios y territorios post-conflicto. La mejor forma de hacerlo es con estos niños que están en proceso de formación y quienes aún pueden ser salvados de caer en manos de un grupo armado ilegal. Paz. Tantas cosas. Es estar contenta. Divertirse. No tener miedo a nada. Terminamos apenas bajamos de la vereda. En ocasiones nos quedábamos sin la ruta. Así que eso puede ser tipo 6 de la tarde. Terminamos bastante cansadas, por cierto. En ocasiones nos quedняampán. Desde que todos nos quedòamos. Subtitulado. Fin, eh? En tarde. En acá con la silla. Quiero iniciar.